La transición, yo decía al principio, sin precedentes en los últimos años de la Argentina, porque recordemos que previo a esto tuvimos una negación total, no sólo abrir los libros, sino que faltaban hasta inodoro de despachos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni hablar de números, ¿no? Ni de bastón, ni de banda, ni de nada. ¿Cómo lo están viendo? Es ordenada, es un país normal, dificultades, dificultades que vive una parte importante de nuestra ciudadanía, de nuestra población, pero es ordenada, es en paz, hay intercambio de información entre las autoridades que van a llegar o que posiblemente fueran a llegar, que designó el presidente electo y las autoridades salientes. Hay un buen norte, se tomaron decisiones graves, fuertes, si uno analiza la decisión que tomó el presidente respecto del semicepo, o como lo vayan a designar los economistas, o el cepo, en realidad fue una decisión grave de quien no estaba de acuerdo con el cepo, pero que sí lo hizo privilegiando que haya gobernabilidad para el siguiente presidente. Ahora un cepón, podríamos decir, ¿no? De cepito pasamos a cepón. Un cepontero. Claro, un cepontero. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en parte reproduce gran parte de lo que en términos de estilo representó Cambiemos y Juntos por el Cambio. Muy preocupado por las formas, por el planteo estético del poder, pero yo diría bastante flojo de papeles en términos del contenido. Si bien podría, vía decreto, vía cualquier decisión institucional, dejar un legado más o menos claro, ese contenido obviamente no es bueno, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser que el gobierno termina enamorado de decir cumplimos y cumplimos prolijamente. Pero la prolijidad, más allá de la institucionalidad, tiene que ver con que la herencia efectivamente sea buena o mala. Obviamente va a ser mala. Y vuelvo a insistir, creo que reproduce cuatro años donde muchas veces lo que pasaba con el INDEC era sumamente interesante, ¿no? Una pésima noticia, pero por otro lado, cierta conformidad, ahora la saben, ¿no? Este enamoramiento de las formas en la campaña electoral, no tenía mucho por validar, pero nuestras formas, nuestra pequeña NASA en términos tecnológicos nos puede hacer mejorar siempre la forma por encima del contenido. Pero ¿no es importante la forma, digo, para pensar en aplicar políticas que no hay que saber qué números reales tenemos? Hago una consulta a lo que vos decías. ¿Vos querés decir que lo del INDEC es la forma? ¿Lo del INDEC es un elemento fundamental de dirección de la economía? Desde todo punto de vista. Entonces, ¿vamos a comparar este INDEC con el INDEC de hasta hace cuatro años? No, eso no es la forma. No, pero este es el ejemplo, ¿no? Vos resaltás el INDEC, yo lo resalto, pero también resaltemos qué mide el INDEC pésimo. No la medición, el resultado, el contenido, el producto. Bueno, desarrollamos esa parte. Pero perdóname, le pregunto a Fausto. ¿No es importante para trabajar en materia económica conocer los números reales? Fundamental, fundamental. No se puede administrar nada si no sabés qué estás administrando. Claro. Entonces, eso es clave. Ninguna administración, ningún analista, ningún manager de una empresa, ningún gerente estaría gerenciando una empresa si no se sabe cuál es el balance de la empresa. Eso es clave, ese punto, el núcleo de la economía. La economía es la administración de cualquier cosa, salud, educación, pobreza, etc. Y con los números que se conocen, ¿la herencia de 2019 es mejor o peor de la de 2015? El otro día Lacunza dio unos ejemplos de, bueno, son las dos complicadas, en una parte se está mejor y en otra parte se está peor. Creo que lo que hay es una tendencia, y una tendencia de los últimos siete años, sobre todo, que es una tendencia que avanza la recesión, se ampliaron los niveles de pobreza hasta niveles no soportables para un país. Si tuviésemos que decir es, el gobierno no consiguió quebrar la tendencia respecto de puntos fundamentales para una vida digna de los argentinos. Pero es una tendencia que viene de antes, que además venía profunda. Voy a hacer una cuestión sobre el tema pobreza. La verdad es que Argentina no sabe realmente, no sabemos realmente cuál fue la pobreza en el 2014, por ejemplo. No lo sabemos. Hay algunas estimaciones que hizo el CEDLAS, pero basándose todavía en la EPH y el INDEC de ese momento, que tiene una confiabilidad medio dudosa, digamos. Aunque usó precios nuevos, cambió los precios. Pero fijate lo que decíamos, estamos midiendo la pobreza, que es un dato fundamental, y no sabemos realmente, podemos hacer una estimación aproximada, pero no sabemos cuánto fue la pobreza para tomar entre el 2007 y el 2015. Y en la primera parte del 2016, hasta que se acabaron los nuevos números. O sea, que fijate lo importante que es medir. Claro. Para saber cómo actuar. Bueno, pero el propio frente de todos, el gobierno que entra, también quiere tener esos libros abiertos. Saber con cuántas reservas cuenta. Pero no solamente por lo pasado, por lo presente y también para el futuro. Digo, a ver, hay una frase del organismo que mide básicamente la pobreza en México, que es el CONEVAL, cuyo eslogan es lo que no se mide no se puede cambiar. Evidentemente, evidentemente. Lo que quiero decir es que además de medir, no se puede celebrar solo el medir, que es este enamoramiento de las formas. Exacto, esto es lo que digo. Entonces, el debate tiene que ver... No es suficiente. Exacto. En este caso, con lo que se va a recibir. Y lo que se va a recibir independientemente de no quebrar la tendencia es más grave. Técnicamente, este gobierno desmejoró en la mayor cantidad de indicadores. Pero además, lo podría dar con datos económicos, que no es mi especialidad, pero sí con datos de opinión pública. En términos de cómo la ciudadanía percibió que vivió mejor, obviamente con el pasado. Por lo menos con el pasado reciente. Entonces, quiero decir... No fue ese el resultado de la elección, ¿no? 10 millones de personas votaron con el gobierno o votaron en contra... Sí, también, pero es interesante esto. 10 millones de personas en la Argentina no es una cifra. Es interesante por la económica. El promedio de desaprobación a lo largo de cuatro años de la economía fue del 80%. En algún momento, que fue principio de este año, prácticamente se empardó, es decir, se emparejó la desaprobación gubernamental, en general, de gobierno como un todo, con la desaprobación del rumbo económico. Que siempre venía mal, pero que en algún momento se unificaron. Luego, mejora levemente. Pero esto es interesante. La mitad del votante de Cambiemos también está desconforme con el manejo de la economía. Por lo tanto, una cosa es que se puede explicar electoralmente, desde el comportamiento político, por qué se votó tal cosa, dónde entran variables económicas, dónde entra el juicio retrospectivo, dónde entra un voto clasista, dónde entra un voto ideológico, que explica en gran parte que, aún con inconformidad o desconformidad, como lo quieran ver con esta situación, prefiero esto por evitar lo pasado. Eso está claro, pero no significa conformidad, ni significa mejoría en la percepción económica. Bueno, y entiendo que por eso ganó Alberto Fernández, ¿no? Sí, es obvio. Y en primera vuelta, además. Claro. Y el tema político, ¿cómo lo ven? Porque, digo, el equilibrio... Yo hablaba de una alquimia necesaria por parte de Alberto Fernández de encontrar entre lo que es esta base fuerte de peronismo que conlleva en frente de todos y el kirchnerismo, resaltar la figura de Cristina para todos aquellos votantes a los que la figura de Cristina traccionó para sí. Digo, ¿de ese equilibrio depende la gobernabilidad? Sí, a ver, desde todo punto de vista. Me da la sensación que Argentina recupere cierta normalidad histórica que tiene que ver con la puja de dos modelos enfrentados, unitario federal, peronismo-radicalismo, y en este caso el frente de todos versus Juntos por el Cambio. Esta expresión quizás es más novedosa en términos de la comparación histórica porque representan dos coaliciones que técnicamente no son partidos políticos, y esta Argentina amenaza ser una expresión política de dos coaliciones o una estructura bicoalicional que cuando se da esto es interesante porque hay una negociación inter entre ellos y otros actores, pero también una negociación intra, como le corresponde a cualquier coalición. Y me parece que en este sentido habrá que ver cómo emerge el liderazgo de Alberto Fernández, que una cosa es ganar y luego es liderar ese espacio. Me parece que si tuviera que imaginar, suponiendo que esta dimensión coalicional se sostiene con cierta estabilidad en el tiempo o en mediano plazo, imagino un gobierno negociado, inter e intra, y esto significa tensiones dinámicas que las va a tener el oficialismo siendo el partido que ganó siendo oficialismo, pero que también las va a tener el actual oficialismo siendo oposición.